Bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo. Durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.8.23. KIN 27. Mano magnética azul. Afirmación diaria. Yo unifico con el fin de conocer. Atrayendo la sanación. Sello el almacén de la realización. Con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado. Sello solar de la mano. Conocer. Sanación. Realización. Sujetar. Cierre. Conocimiento del poder de finalización. Realización de lo finito del ser físico. Tono magnético. Propósito. Unificar. Atraer. El pórtico magnético identifica el propósito. Pregúntate, ¿cuál es el propósito? Siente en el vacío del cero espacio vacío que el uno es el primer pensamiento que surge. Siente la sensación de unicidad. El uno surge como la primera separación de luz o espacio. Nada existe sin el uno. Todo tiene un punto central alrededor del cual girar. Este es el poder del uno. El uno da origen a todos los demás números. El uno está en todo. Arquetipo galáctico. El avatar. El avatar, también conocido como el realizador del conocimiento, el ejemplar, mano azul, poder del conocimiento cósmico, logro. El avatar encarna el descenso del ser como conocimiento cósmico. Es el tercero en ser iniciado por la fuerza primordial Galactatrón. Representa el conocimiento como la realización del ser cósmico. El avatar recibe el empoderamiento iniciático de la iniciada serpiente y del hierofante, por lo que se convierte en el factor equilibrador de la muerte y el sexo, el receptor de las dos corrientes eléctricas primarias, la roja y la azul. Como un modelo, el avatar ejemplifica cómo encarnar el conocimiento cósmico y cumplir los comandos de la evolución de la conciencia cósmica. Un cuarto empoderamiento se recibe del yogui, yogini, su reflejo de la meditación cósmica. El avatar encarna el conocimiento cósmico. Octava luna galáctica del halcón, luna de la integridad. Sendero 32, junabcu transmita la iluminación. Eptada 32, amarilla. El poder madura el fruto. Luna 8, matriz central de junabcu. Afirmación Selly, mi madre es la esfera absoluta, yo veo la luz. Luna 8, día 23. El alma, la mente y la conciencia son parte de un continuum. El alma no puede evolucionar sin la mente. La mente no puede evolucionar sin la conciencia. 52 preceptos de la historia cósmica. Kim 27, precepto 27. La manera sencilla y más elegante siempre será verdadera, por lo tanto será estética y moral. La verdad siempre es armónica. Eptada 32, precepto 32. El recuerdo holográfico es el despliegue de un ser en un orden planetario, y empieza una vez que la frecuencia humana cambia al cambiar el sincronario. Postulado de la dinámica del tiempo. Mano magnética. El orden sincrónico del universo, regulado por la frecuencia del tiempo común universal 1320, está organizado como sistemas de armónicas celestes. La coordinación de las armónicas celestes solo es factible con las herramientas correctas del sincronario de trece lunas, el telectronón y el encantamiento del sueño. 260 llaves al sincronotrón. 7.1. Sincronotrón es el compendio y tablero de juego del espectro completo de las armónicas celestes que definen la ascensión evolutiva de la conciencia cósmica. Las armónicas celestes son el sistema de coordenadas que establecen el orden sincrónico del universo en un momento dado. Yo soy uno con la Tierra, la Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In Laketsch.